Música Mis bellos amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz lunes de rebajas aquí en Ross Ahorita vamos a ir a ver lo que hay en rebaja en esta semana, ok? Pero vamos a echarle un vistazo a los zapatos a ver que nos encontramos Me desaparecí por 3 días mis amigas, desde el viernes que fue cumpleaños de mi niña y todo el fin de semana Me pidió a mis amigas que le diera un fin de semana libre, como dice que trabajo mucho, así que por qué no, se lo di Aquí ando con mucha flojera, ya ven que se acostumbra uno a no trabajar en 3 días Ando deseosa de ver a ver que tienen, tamaño 6 de la marca Nike, 50 dólares Y luego aquí tienen estos otros que ya los había agarrado, 13 dólares por los Kets, me encantan los brillitos Estos ya han llegado en otras temporadas, son de la marca Nine West y los tienen solamente 28 dolaritos A ver aquí veo otros de la marca Nike, pero se me hacen muy grandes, creo que van a ser de hombre y si son en 11 y medio Tenemos estos de la marca Roxy, 20 dolaritos solamente Estos llegan todo el tiempo, 18 dólares, Jelly Pops en 20 Marca Soda, solamente 20 dolaritos también Son wedges muy bonitos Y estos de la marca Anne Report en tamaño 8 por 16 dolaritos Estos creo que ya los miramos anterior, son de Juicy en 28 dólares y son tamaño 6 y medio Estos ya les dije que ya llegaron nuevamente, se los enseñé apenas hace como unos videocitos para atrás De la marca DKNY, 33 dólares Todas negras tienen Rock Row aquí A ver estos que están trenzaditos, siempre me gustan mucho los trenzaditos Son Kenneth Cole en 27 dolaritos Qué bonitos, me gustan A ver estos Son de 20 dólares y son Jelly Pops Qué sexy esto Aquí tienen más Michael Kors con brillitos En tamaño 7, 30 dólares por esas Otros trenzaditos de Madden Girl, 22 dólares Y a ver aquí hay algo muy pero muy brillosito Que son de 10 dolaritos No le alcanzo a mirar ahí la marca mis amigas Parece que dice Roxy Está pero muy muy como deslavado se puede decir Atalina En 15 dólares Otros de US Polo 20 dólares por esos Me gustaron estos, se me hicieron bonitos Unos Calvin En 33 dolaritos Vean qué bonitos Me encantan Adidas en tamaño 7 por 13 dólares Ok mis amigas Antes de ganar a mirar lo que se rebajó esta semana Vamos a echarle un vistazo también a las bolsas Ya que nos hemos andado aquí por 3 días 23 por esta de la marca Tommy Help Figure Esta ya se las he enseñado en diferentes ocasiones 20 por esta de la marca Tommy Otra Tommy en blanco 22 dólares Esta solamente abre aquí y tiene un compartimento dentro Vean qué bonito el color La marca es Herschel De 50 dólares Cierra en la parte de arriba Tiene la correa para hacerse Fast Buddy Pero el color me encanta Vean qué bonita De la marca Wrangler Nunca había mirado una Wrangler aquí Y tiene aquí dentro Tiene la bolsa para el polvo Y plástico Esta viene saliendo en 30 dolaritos Está muy bonita también Otras Tommy's De 30 dólares Esta tiene dos compartimentos a los lados Cierra en el centro Y aquí está Otra Igual dos compartimentos a los lados Cierra en el centro Te viene saliendo en 30 dolaritos también Vean esta belleza de la marca Alda Qué bonita 30 dólares por ella Abre aquí Tiene dos compartimentos dentro Y cierre en la orilla Qué bonita, ¿verdad? Me gusta que tiene la cadenita Y la correa En la parte de arriba Para que no lastime 28 dólares por esta Y aquí tienen esta de la marca Deluxity En 23 dólares Cierra solamente con un botón ahí Y mucha de Deluxity, mis amigas Parece que llegaron varias de la marca Tommy Es lo que miro más Esta es de 33 dólares Tres y correa para hacerse crossbody Dos compartimentos al lado Y cierran el centro Otra Tommy Aquí en la parte trasera Esta nos sale en 30 dolaritos Igual Dos compartimentos al lado Y cierran el centro Crossbody De 23 Esta está muy bonita Es vegana De 13 dólares Pura Tommy Llegó a mis amigas 30 por esta 23 por esta Que es así Una colchonadita Navy Glue Nos salen 22 dólares Ok Que se rebajó Esta semana Aquí en Ross Mis amigas Todo lo de casa O sea Todos los muebles Vean esta Que ya les había enseñado anterior Era de 30 La tienen por 21 ya Es así De la parte de arriba Hubo bastantes cositas En lo que viene siendo muebles Que rebajaron Así que si viven aquí Se pueden echar una vueltecita Y puede que encuentren Algo muy bonito A bajo precio También Todas las cobijas Esta es de la marca Curl Precio original De ella era de 45 dólares Y la tienen por 31 ya De tamaño 15 Esta viene el edredón Y vienen dos Pillowcases O cubre Cubre almohadas Bueno Ustedes me entienden Hubo bastantes Que rebajaron Así de estas Estas eran de 10 Y las tienen por 5 Medio precio Tres piezas En 30 dólares Esta no rebajó Están muy bonitas Otros 30 dólares Por estas Estas son de Parece que 25 Pero son tamaño grande Parece que es tamaño Tienen una lacoste De tamaño 15 Era de 40 La tienen por solamente 28 dólares Y luego aquí tienen Esta náutica En tamaño queen Original 30 La tienen por 21 Y esta parece que la miramos En las rebajas pasadas Que también está en 21 El precio original De esa era de 30 También Una Ralph Lauren 40 dólares Precio original En tamaño king La tienen por 28 Y alguien puso Todo esto En el lugar equivocado Lo acabamos de acomodar Y ya está el cochinero Otra vez Aquí tienen esta También de Rachel Zoe 35 dólares A 24 Otra En tamaño queen De 19 A solamente 13 Y Soho Love De 20 A solamente 14 Dolaritos En amarillo Las fundas de almohada También rebajadas De 7 A solamente 5 dólares Estas son tamaño king Y parece que vienen Dos piezas Estas que ya les había enseñado Hace tiempo Para atrás Ya están rebajadas De 7 A solamente 5 Ralph Lauren Esta solamente viene Una funda Mis amigas Y es como para Una almohada De decoración De 10 dólares Las tienen a 7 ya Aquí tienen otra De tamaño estándar Era de 5 La tienen por 3.50 Creo que también Van a ser dos fundas En rojo Por 3.50 También Otras de estándar En 5 dólares Nada más Que este paquetito Está abierto Está abierto En tamaño king Solamente 5 dólares Originales Estas eran de 7 Mis amigas Si viven aquí También revisen Esta sección Que una Que otra Rebajó Ok No todo No todo Como les digo Solamente unas Y otras Ahí están Esa De la marca Que dice Parece que MAC Era de 50 La tienen por 35 dólares Son esas Que son super light Así que no pesan Para nada Todo esto también Se rebajó Puede ser que encuentren Algo rebajado Aquí Pero no miren mucho Pero varía de tienda A tienda Esta sección Casi se me pasaba A decirles También rebajó O sea Todo lo que viene Siendo para los maridos Para que se rasuren Y todo eso Hay algunas cosas Los corta uñas Este era de 5 dólares Lo tienen por 3.50 Vienen todas esas piezas Incluidas Van 22 piezas Para cortarse el cabello De la marca Remington De 17 Solamente 12 dólares Toallitas faciales De 4 a 2.50 Peines Para los maridos Para que se pongan bien guapos De 5 a 3.50 Hasta para que se bañen Creo Pero se nos rebajó Este sí De 5 a 4 dólares Tienen otro set De 6 a solamente 4 dolaritos Más corta uñas Pero este está a precio regular Que vienen siendo estos rastrillos Dice Turtle Wax O no Este es para el carro De 2.50 A 1.50 Este otro Para rasurarlos A 3.50 Precio original Era de 5 dólares Que es este Para peinar Creo que es para la barba Mis amigas Este les viene saliendo En 2.99 Original Era de 4 Y muchísimo De los shampoos Y cositas Para el cuidado De ellos También rebajó De 7 a solamente 2.50 Axa 2.99 Original Era de 4 Perfumitos Unos que otros Unos que otros Eran estos de 10 Y los tienen por solamente 7 Son 3 perfumes De Polo Club Muchas cositas Mis amigas Perfumes Para los hombres Cuidado Del cabello Y shampoos Así que revisen También esta sección Estas son las cositas Que están llegando Para el día de la madre Jessica Simpson 17 dólares Este relojito Está muy pero muy bello Tiene poquito bling Y aquí tienen otro En igual 17 dólares Es hermoso ¿Verdad? Nine West Este les sale En 20 dolaritos 22 por este Con sus aretitos Cadenita Y viene siendo Ellen Tracy Que bonito En plateado Esta es la misma cosa Tienen mucha carterita De Stone Mountain En 13 dólares Floreadita Con mariposas Más flores Oh vean Son muñequeras Traen la amarradita A ver aquí De la marca Tahari ¿Qué es esto? Creo que es una carterita Una muñequerita también Sí es una muñequerita Y la mascarita Para taparse los ojos Y las tienen en rosadito también Así Qué bonita Tienen más pollitas Que llegaron Nueve dólares Por esta De Ellen Tracy Ven qué belleza Tres dólares Por los aretitos Las pulseritas En solamente Tres ¿Qué son? Estos Son como Tragos ¿Verdad? En 13 dólares Qué bonitos Están curiositos Nueve dólares Por esta Y parece que aquí tienen El set de Juicy Couture Aretitos Con la pulserita En 10 dólares Vean todas esas hermosuras Otro set De Ellen Tracy Por 22 dólares Este es así Jessica Simpson 25 dólares Igual Trae 3 piezas Y este está muy bonito De la marca Jessica Simpson 25 dólares Pulsarita y reloj Otro de Ellen Tracy En 20 Y parece que aquí tienen Un Betsy Johnson En el bajo precio De 17 dólares Esto tiene brillitos En la parte del centro Y calaveritas Hay muchos regalitos Para mamá Mis amigas Así que Ahorita es el momento Perfecto De comprarlos 50 dólares Por esta laseadora Yo me imagino Que esa va a ser Del mismo precio Nada más que está Un poquito diferente El color Bueno Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Nos miramos mañana Mis amigas Ya saben Corren a la tienda A comprarse un regalito Para ustedes Para el día de las madres 10 dólares Por esta Bueno Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!